¿Ya? Se oyen voces en el aire Es muy pronto para ver Cómo termina este martes Estoy subiendo al desván Todo lo que me prestaste Para nunca bajar más Y salir de la ciudad Con el viento de mi parte Y en un rato el sol se irá Alumbrarnos a otra parte Y yo salgo a caminar Nunca está de más andar Si hay más luces por delante Y ahora que yo ya probé Tus suelos y tus desastres Mejor me echaré a volar Saco al perro a pasear Y la calle está que arde Así que paro en el bar Que hay en la esquina del parque Parece que tengo un plan Intento ser puntual Pero a veces llego tarde Y en un rato el sol se irá Alumbrarnos a otra parte Ya veré a dónde mirar Si el horizonte es el mar Y hay más luces por delante Finalmente el sol se va Pero habrá segunda parte Si yo sigo caminando Dejando todo al azar Si hay más luces por delante 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 Gracias.